Como vimos, doña Julia fue a visitar a su nieto Fernando, aunque ésta empezó con una actitud humillativa y prepotente, hasta puso en duda la paternidad de Sebastián, le tocó calmarse y doña Carmenza la puso en su lugar. Aunque en un momento pensó irse sin ver al niño, no pudo con la curiosidad y se volvió a comprobar que tiene la misma cara de Sebastián. Tanta fue la impresión que en su casa no aguantó y empezó a llorar y a recordar que Sofía fue un engaño y que su único nieto es Fernando, el hijo de Gaviota. Julia tiene en sus manos el poder de cambiar las cosas, de sacar la verdad a la luz. Después de conocer a Fernando, ella no sea la misma. Cada día se da cuenta más de las verdaderas caras que tienen las personas en esta historia. Por lo menos ya conoce a Iván como es y está conociendo a Lucía, que está demostrando que es capaz de todo por estar con Sebastián. Señores, y no se extrañen si doña Julia se arrepiente y va a pedirle perdón a Gaviota y a doña Carmenza por todo el daño que les ha hecho. ¿Qué piensan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Besos.